El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy quería hablarles de una fiesta que celebramos en la Iglesia, que es a la Virgen María como Virgen y como Reina también. Dice la liturgia, Venid adoremos a Cristo Rey, que ha coronado a su Madre. Santa María, siempre Virgen, Reina del Mundo, Tú engendraste a Cristo, el Señor Salvador Universal. Esta doctrina de la realeza de la Santísima Virgen ha sido enseñada por los santos y por el magisterio de la Iglesia desde siempre. Por ejemplo, el Papa Sixto IV, hablamos del año 1476, lo escribía en su Constitución Apostólica Cum Prae Excelsa. También León XIII, ya más adelante, año 1894, escribía La Virgen está realzada con diadema de estrellas por su Hijo Dios, sentada ante Él como Reina y Señora de todo el Universo. Todos los santos también han cantado su realeza. San Andrés de Creta, por ejemplo, Salve a Reina de todo el género humano. San Juan de Amaceno, María como Reina, Soberana y Señora y Madre verdadera de Dios, fue trasladada a las regias mansiones de los cielos y puesta en posesión de los bienes de su Hijo para que reciba los homenajes de toda criatura. San Bernardo también, San Bernardo de Claraval, contemplad a la dulce Reina del Cielo adornada con la diadema con la que coronó a su Hijo. San Germán de Constantinopla dirá Reina de todos y más gloriosa que los reyes de toda la tierra. Recordemos el capítulo 12 del Apocalipsis donde la Iglesia y los padres han visto siempre una referencia a la Santísima Virgen aunque directamente se refiera a la Iglesia y dice así el Apocalipsis. Y apareció una mujer que tenía la luna como escabel de sus pies y estaba coronada con doce estrellas. En tiempo pascual cantamos el Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, también aquella canción que se canta en la Iglesia, Reina del Cielo. La invocamos como Reina en la Letanía Lauretana cuando rezamos el Santo Rosario y dice el texto, finaliza, Ojalá María sea siempre la Reina de nuestra familia y de nuestro corazón, de nuestras potencias y de nuestros sentidos. Y es lo que le vamos a pedir hoy a Jesús. Señor, nosotros queremos tener a tu Madre por Reina, queremos ser fieles, vasallos y estamos orgullosos de que efectivamente sea nuestra Madre y nuestra Reina. Y cuando algunas cosas nos cuesten un poco más, porque a veces cuesta un poco más trabajar, porque a veces cuesta más vivir quizá la caridad, porque en fin, se presentan siempre problemas en la vida, ¿no? Bueno, recordemos que tenemos una Madre, que es nuestra Reina y que portarnos como un buen hijo suyo, portarnos como un buen vasallo suyo, es lo mejor que podemos hacer y además es como vamos a conseguir esa paz, esa alegría. Por eso a nuestra Madre y a nuestra Reina, Reina de la Paz, le pedimos que nos ayude a ser buenos hijos y buenos vasallos, cumpliendo aquello que ella dijo en las bodas de Caná, haced lo que Él nos diga, que sepamos hacer lo que Jesús nos diga. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!